Spa Aesthetic B-Light Masajes de relajación, posoperatorio, preoperatorio, láser, tratamiento reductor, tratamiento para tonificar Hospitalización, incluye comidas para pacientes que se operan por estética con habitación acondicionada Nuevo tratamiento para bajar de peso en solo 20 sesiones, láser de diodo con potencia alta corporal Chocolate terapia, día de spa, con masaje relajante, sauna y jacuzzi, contamos con nuestra sala de cardio Tratamiento facial, microdermoabrasión, rejuvenecimiento facial con ácido y aluroico Plasma rico en plaquetas, hidrata, nutre y rejuvenece Elimina y disminuye manchas y estrías Maquillaje permanente Diseño de sonrisa con el Dr. Jaime Alexander Camacho Spa Aesthetic B-Light